Es un arbolito de concientización y prevención, también en donde honramos la memoria de todos nuestros seres queridos, que sus vidas fueron truncadas en las rutas y calles de Catamarca. Así que, no una, sino muchísimas fotos que se suman a este arbolito y en muchas casas, muchas mesas que quedan vacías, donde falta su ser querido. ¿Cómo fue este año de pandemia en cuanto a juicios que ustedes siempre están presentes por accidentes de tránsito? ¿Cómo vienen llevando esto? Y juicios, se realizaron muy pocos juicios de siniestros viales. No que pertenecen a, que están llevados por Fabiaca, pero sí dos o tres juicios que son también gente que nos visitan, que nos piden contención, que se llevaron los juicios. Y siempre son la mayoría en suspenso, que para nosotros los familiares de víctimas de tránsito es duro, es doloroso que todas queden en suspenso, que la muerte quede impune. Es muy triste y doloroso. Nos preguntamos a los familiares de víctimas, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros soportando esto? ¿Hasta cuándo la justicia, los jueces, los fiscales van a mirar para el otro lado y no van a mirar el dolor también, el sufrimiento? Porque cuando en todos los juicios los fiscales, los jueces, lo que miran de estos asesinos al volante es la edad, tienen hijos, tienen trabajo, porque eso en todo, no hay ningún juicio que el fiscal no lleve en cuenta eso. Entonces, para nosotros, ¿y qué pasó con nuestros hijos?